No creas como moro en la mitad de ellos son falsos Los diablos en mi mente ganan aplausos Uh, uh I like this, yo Cabo, cabo White street, yeah Pero es un capítulo White street, yeah 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 White street Y así de fuera nada Jody poli, pendientes de como haba Fue barro, más rotajes que un estadio En mi RX, más caballos que un estadio La rafa colorida con lámparas de lava Terror en el poblado con las motores más bravas Si mis quads y los paddy son papadas Si los quads y los paddy son papadas Pago street, pago leyes, pago crepe, pago moria Si me tienen pa' un feed primo, fuera de mi polla Estoy salvando solo sago en una cara de esta historia Falsos demonios que se vuelven con sus novias Periferia boys, mete money por un precio Falsos demonios que se vuelven con sus novias Estos no son barro, si ellos son mierdas que pidan Yo no puedo ofrecer a alguien que le incomoda El silón White street, yeah 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 Queda queso como mascarpone Del oro en el cuello como un faraone De mil colores como sellos en mi pasaporte La de alquileres que he pagado con la cara norte En esta vida no prometas primo Unos mezclaban el jarabe con prometacina Otros mezclaban el tabaco con la gelatina Llegamos lejos de colarnos y comer sardina Subimos escalones Pinto con diseñadores, visto de diseñadores Asegure mi bolsa, firme calones Tiene mazo ropa y ni se la pone No estaba fácil y se lo robó Veinte homies de la misma marca Yo robot Si quieren hacer estos beats, pero no son yo Si quieren hacer esos hits, pero no son glows api Royal bus我的 Que guapos, que guapos Que es otro loL ¡Vamos a ver el padre, hermano! ¡Vamos a ver eso, mi hija! ¿Qué dices tú? Oye, tratar los platos con cariño Que con esos platos grabamos la mis tape de Tofana Desde 2007, creo Danilo, soy adaca, tío Chacho, tú no vas a sacar nunca la mis tape, tío Tú vas a seguir llevando la peña aquí por año Dano, ¿cómo estás? Escúchame La tape esta la vas a sacar este año La vas a sacar el año que viene ¿Qué lo qué? Me voy a dormir Y cuando me despierte a ver si está Tu tuit que apenas has dormido Que estás de camino al estudio No estoy exactamente igual, hermano Apenas he caído dos horas Y estoy yendo para el estudio Y sentir que hay un montón de gente puseando Esta movida me hace sentir que es limpado, hermano Te mando una cuenta que te cagas Vamos a reventarlo estos meses, estos años Vamos a reventarlo todo, hermano ¡Gracias! ¡Gracias!